La vida es una tómpola, tontón, tón, tómpola La vida es una tómpola, tón, tón, tómpola De luz y de color, de luz y de color Todos en la tómpola, tón, tón, tómpola Y todos en la tómpola, tón, 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 tómpola Me lleva con tu amor ¡Tón, bola! En la tómpola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte En la tómbola del mundo En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte ¡Otra! 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 ¡Vengo mi amor! ¡Oh Madre Nostra! ¡Tan azul de mirarte en el cielo! ¡No se tienen amores que a él la gente quiere enviar! ¡Oh Madre Nostra! ¡No lejos tu tierra y la mía! ¡Están juntas porque en un sivía nos unen las olas del mar! ¡No hagas olas! ¡No hagas olas! ¡No hagas olas! ¡No hagas olas! Pues bailando, posa nova. Fue con esta posa nova. ¡Como yo te conozco! ¡¿La sabes, tu señora?! Puede ser que me recuerdes cada día más y más. Pues con esta posa nova yo he soñado que muy pronto a mi lado volverás. Ojalá, otra, 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 otra. Amaya, 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 Amaya.